Estamos con Fernando Vivas, que es el cronista del Grupo El Comercio, y diría yo que sí. Y las crónicas muchas veces son como una novela chiquita, Fernando, y esta novela de... ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal, cómo estás? Tú que eres también telenovelero, esta novela de que el presidente comunica mal, como que ya la hemos escuchado varias veces, ¿no? Comunicaba mal Toledo y necesitaba que lo traduzcan, Alan García comunicaba demasiado y la gente no lo entendía, Kuczynski hablaba, pensaba en inglés y hablaba en castellano, y Ollantamala hablaba poco y Nadine lo traducía. ¿Cuál es el drama de Sagasti? ¿Cuál es la novela de Sagasti y su rol comunicacional? Es cierto que es un lugar común y como lugar común no hay que usarlo, no hay que abusarlo, ¿no? Cada presidente encara la política y la comunicación de distintas formas y lo que es cierto es que van aprendiendo en el camino. Y este es un presidente que no ha sido elegido, que no tiene la experiencia de los otros de haberse visto con las masas en campaña, ¿no? De haber tenido un cargo de una gran importancia. Ha sido un congresista reciente, ¿no? Con una experiencia política reciente. Entonces, todo eso suma a un gobierno débil y tienes a alguien que tiene que tomar algunas decisiones, no sabe bien cómo tomar algunas o encarar a la gente para decirles que todavía no las está tomando y las que sí ha tomado no tiene pues las agallas para decirlas con todas sus letras, ¿no? Pero esos problemas suelen resolverse en la medida que va avanzando el gobierno. En este caso particular es también la pelea de los tecnócratas con los comunicadores, ¿no? Cada vez más hay que profesionalizar la comunicación y confiar en la gente que sabe hacerlo. Tú lo conoces a muchos y tú eres comunicador. Entonces, cuando tienes tecnócratas, ministros, un presidente, y dices, no, 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 yo voy a hacer eso y primero tengo que explicar bien y después suelto las medidas de las restricciones. Cuando tenías un país ansioso que lo único que quería es dime si me van a cuarentenar, dime si voy a tener restricción vehicular, dime si hay más toque de queda, y le soltabas un preámbulo larguísimo, entonces esas ansias, por supuesto, han terminado por subrayar y acrecentar esa imagen de que el presidente no es claro, ¿no? Es más floro que acción. Ya, a ver, Fernando, vamos a hacerlo bien sencillo. ¿Tú qué tal cocinas? Yo para nada, o sea, soy mal cocinero y no voy a florearte antes de decirte que cocino. Digamos que el señor Fernando viva sabroso, no cocina sabroso y más bien es el asesino de la sartén. Pero Fernando viva sabroso lo nombran presidente de Apega y lo ponen de asesor al señor Pedro Miguel Esquiafino, al señor Piqueras, ponen de asesor al señor Gastón Acurio, resucitan a Teresa Izquierdo y tienes a Ferran Adrià. Y tú quieres salir frente al Perú a hacer un buffet francés para 100 personas. Entonces sales y te haces un papelón, otro papelón y tercer papelón. El problema no es de tus asesores, si son buenos o malos. Y el problema es tuyo, pues, Fernando, que si tú no sabes cocinar, ¿para qué te metes en el problema? O sea, ¿cuántas veces has hablado de qué presidente? Claro, por eso te decía que ahí está esta bronca entre tecnócratas y comunicadores, cuando el tecnócrata cree que sabe. Porque no es solo el presidente, son los ministros también que asumieron el rol de comunicar sin hacerle caso a los comunicadores que decían, no, no, pero empecemos primero con la pepa y después con el rollo. Pero primero quisieron mandarse el rollo y después ya la gente estaba desesperada. Además, en una circunstancia, en otras tal vez, bueno, ya te esperas o cambias de canal y ya después te enteras del resumen de los medios. Pero en este caso la gente estaba realmente ansiosa, o sea, el país detenido, para escuchar qué medidas tenemos de combate a la pandemia, ¿no? Ya, pero ojo, 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 ojo. No es solamente esa conferencia de prensa, también cuando salió con cuatro señoras en Palacio de Gobierno, por eso yo digo, parece que lo está asesorando mi amigo David Levy, porque cada vez saca una alfombra más bonita, ¿no? Salen y hablan una vez, ha hablado varias veces. Y el señor cree, porque parece que se siente que está cocinando muy bien. O sea, es como que Fernando Viva me traigo un huevo podrido y la gente lo aplaude. Sí, sí, transmito lo que me dijo alguna gente, ¿no?, en mi crónica. Que sepa poco o mucho, porque si sabe mucho, en buena hora. Si sabe poco, se le enseña y se le entrena. Para eso está el equipo, en la analogía que tú mencionabas. El problema es que cree que sabe lo suficiente como para prescindir el consejo de los expertos. Ya. Que es a lo que estás apuntando. O sea, algo de arrogancia que se agrava cuando uno tiene, pues, muchos años, ¿no? Ok, perfecto. El presidente tiene 76 años. Correcto. Pero lo que tú quieras. Tú también tampoco eres un chivolo. Y tú me has dicho clarito. Yo no sé cocinar. No somos chivoros. O sea, no sabes cocinar, pues, hermano. Entonces, el señor tiene que entender que el primer flor es hoy un presidente de transición. Pero fíjate. Quiere cocinar a la Policía Nacional haciendo reforma. Quiere cocinar al Ministerio de Defensa haciendo reforma. Y quiere decirle a la gente lo que tiene que hacer y pensar. Le dice a los chiquillos. Oye, hagan política. Tengan participación. O sea, el señor abarca mucho y no se dedica a lo que él mismo dijo que era soja ruta. Pandemia, COVID, elecciones y una mínima estabilidad económica. Esas tres piedras angulares o tres columnas, él se lo puso. ¿En qué quedó eso? ¿Se olvidó? En algunos temas, yo creo que sí se está cimiendo. Por ejemplo, cuando entrevista que yo participé, que le hicimos hace poco en el comercio, en lo que abordamos de la economía, dijo que 52 proyectos prioritarios que había dejado Vizcarra, solo escogía tres y a eso se iba a abocar. Hay que vigilar cómo lo esté haciendo, porque en medio de pandemia, crisis económica, elecciones, nos olvidamos de monitorear la gestión de la gobernabilidad en ese terreno tan clave. Pero es cierto, en lo de la reforma policial, mi impresión es que él se ha dejado llevar por un plan que le presentó el grupo que le había elegido en ese terreno. No estoy seguro que él, Tagasti, haya querido hacer de propia convicción lo que hizo en esa reforma frustrada. ¿Tú sabrás, hermano, entre tus cosas, entre tus datos, tus hurracos, tú que eres tan dado a saber qué hace Magali? ¿Qué es de la vida de Gino Costa, de Alberto de Belaunde? ¿Están en el Perú? ¿Se han mudado a Islandia, a Saturno? ¿Qué fue de ellos? Bueno, recuerda que son invitados del Partido Morado, no son orgánicos a un partido que ahorita está en campaña electoral. Ellos no participan en eso. Además, no hay reelección, así que... Y luego, sí siento, percibo, que el gobierno no tiene un terreno muy amplio de asesores. No sé si le estarán abriendo las puertas a todo el que quiera aportar o crea que pueda aportar. Y, por otro lado, Gino Costa estuvo ligado a la gente que entró al interior y que no le fue bien, ¿no? Entonces, Rubén Vargas es del grupo de Gino Costa. Entonces, con esa experiencia, yo no creo que tengan la puerta abierta de... En lo que respecta a Gino Costa, Alberto de Belaunde no está con esa agenda de seguridad. No lo digo porque se han perdido, ¿no? Ellos salieron a susar las protestas que, dicho sea de paso, han terminado en más contagios, como que los bloqueos de carreteras siguen en más contagios. Yo ahí, mira, yo ahí sí creo que, o sea, las protestas y los bloqueos de carreteras han contribuido a alimentar la tendencia, pero no creo que así haya sido lo fundamental, ¿ah? Yo creo que el relajo de, no solo de fiestas, sino cuando ya la gente percibe que está volviendo a una nueva, falsa normalidad, más la presencia de estas variantes que son más contagiosas, es lo que estamos pagando ahorita. Lo que pasa, Fernando, es que hay un cóctel, pues. Le han dicho a la gente que venía la vacuna y la gente, ignorante o desinformada, ponlo como quieras, a la hora de la hora el resultado está, se ha soltado, pues, las trenzas. Ya venía la REU de que no tuve el colegio, la REU que no tuve la universidad, el cierre de año, la REU de Navidad, la REU de Año Nuevo, y ahora la gente está con que quiere ir a la playa, pues, Fernando, quiere ir a la playa. Ha sido universal, ¿ah? Eso ha pasado en todo el mundo. Sí, claro. Y hay esta fatiga que le llaman, es real, pongámonos, no pongámonos el nombre, fatiga, pan, es real, pues, ya uno está harto, ¿no? Pero ya ahora hay una campaña de miedo, que es eficaz, el miedo es eficaz, pues. Si viste alguno de los reportajes dominicanos, tú habrás hecho el tuyo, ¿no? Que también hay jóvenes en un sitio, mira, el miedo es lo que más funciona. Ahora, ahora bien, esto lo de las playas, hemos visto ahora en la mañana que se han juntado los alcaldes de Miraflores, Chorrillos, Barranco, La Punta, La Perla, ¿sabes qué? Es bien complicado si el gobierno, dentro de la pésima comunicación que tiene, se tiró dos semanas diciendo que ya viene la vacuna, que el millón de vacunas, y la señora, mira, la responsable de la señora Bermúdez salió a decir que antes de fin de año se va a tener vacunado a todo el Perú. O sea, siguen con la promesa que es una mentira, porque no hay cronograma de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Cómo van a decir esto? La gente sigue saliendo, pues. O sea, el miedo puede ser eficaz, pero después viene el bálsamo de la vacuna. Sí, es un wishful thinking, eso es lo que quisiera que pase, ¿no? Como, bueno, el ministro de Economía, no sé si recuerdas, Waldo Mendoza, el año pasado, en octubre, escribía textos donde, con sus cálculos económicos, que él no es epidemiólogo y lo demostró, decía, no, ya tuvimos unas, más o menos lo que decía Farid Matuk, tuvimos unas dos solas y ya, ya, tranquilos ya, ya pasó lo peor para el Perú, y eso lo pensaba desde cálculos económicos, sin conocer la realidad de la Perú. Bueno, bueno. Lo dijo el ministro de Economía y ahora está lidiando con una segunda ola, ¿no? Bueno, el gurú, el gurú, el señor Emer Huerta, se ha fallado todos los goles, ha dicho 50 mil barbaridades e insiste con que la aglomeración no te da coronavirus. Entonces, ese es el problema, pues. Si tú tienes una persona... Lo que sí parece que es común es que la aglomeración, digamos, en espacios abiertos no es tanto riesgo y por eso yo sí creo, por ejemplo, que lo de las playas las están cerrando porque no hay un gremio de dueños de playas que protesten, ¿me entiendes? O sea, no hay un lobby que afecte. En cambio, cerrar los restaurantes, que yo creo que es mucho más contagioso, infinitamente. Por supuesto. Pero es que da miedo... Ahí si hay un gremio que... y es un gobierno débil, entonces no lo hacen. Y yo creo que a mí me aterra, me da pena. O sea, yo creo que todo esté abierto, pero hay que ser realistas. Obvio. Cerrar un poco ahora porque si no después igual vamos a cerrar. Por eso es que en este caso el toque de queda debería ser 8 de la noche, para que a la gente le quede absolutamente claro que si tienes hambre a las 7 y vete a tu casa, no vas a poder ir al restaurante. Lo que pasa es que eso implica decir la verdad, pues, Fernando. El restaurante sabroso va a quebrar, pues, porque no hay cómo. No hay cómo pagar reactiva. No puedes trabajar solamente con... Pero mira, pero mira, ese sector no es el que más nos preocupa porque finalmente les queda la posibilidad del delivery que hay que ampliarlo. Lo correcto. Y el delivery es transversal y también el delivery existe en el sector informal y en los sectores menos solventes. Hay también delivery y da mucho trabajo. Entonces esa es una compensación y hay que saber manejarla. Pero por último, si no fuera compensación, Fernando, tendrás que asumir como privado, así como asumiste el boom, hiciste plata, tuviste sucursales, ganaste... Tendrás que asumir tu pérdida porque o pierdes plata o contagias gente en tu restaurante. Porque, digamos, no todas las fondas, restaurantes, chiquititos, chifas, tienen los protocolos de seguridad y la gente le dice 40% y va a 60, pues. Sí, ahora nos estamos pareciendo mucho de lo que pasa en Europa. Ya quisiera yo que nos parejamos más a Asia en este momento que manejan mejor sus epidemias. Pero mira, nosotros es Europa. Son más disciplinados. Y Europa ha hecho nuevos cierres, pero no han sido muy largos. Han sido de dos semanas, no como la que tuvimos con Vizcarra, pues. Claro, pero en Europa hay vacuna. Acá no, pues, Fernando. Ese es el drama. Acá no tenemos nada. A eso iba. A eso iba. Pero los cierres de ellos han sido entre diciembre y comienzo de enero. El nuestro de pronto va a terminar siendo fin de enero, comienzo de febrero, y ya llega la de Sinopharm. Y tendremos que vacunar más rápido, y es que queda suficiente vacuna, más rápido que los otros. Y si tenemos conocimiento de vacunación rápida en el Perú. Si hay vacunas rápidas, si es que hay vacunas. Yo creo que la vacuna va a terminar viniendo a partir de noviembre, va a saber, Fernando. Pero, en fin. No soy tan pesimista. Bueno, es que lo que pasa es que si me vienen mintiendo, 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 y no me dicen una fecha, porque dicen que secreto ha estado todo, tengo que poner a pensar de que no están fabricando para nosotros, sino primero para China. Les da mucho miedo fallar en el cálculo y poner una fecha. Bueno, es que no dan... Pero entonces que no genere la expectativa, que la expectativa genera la irresponsabilidad. Pero, en fin. Espero que tú seas responsable, que no te pongas a cocinar ni en público ni en privado, y que te mantengas con cuerpo y vida y salud. Ha sido muy amable, Fernando. A ti será. Gracias. Un gusto. Gracias. No prometas. Que sí, que ya viene, que una de esas, que por aquí, que por acá. No hay vacuna. Ese es lo real. Vámonos a la pausa. Más noticias reales en el PBO 91.9 FM de la Radio Confé con Yuda Angélica luego de la pausa. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Disfrutá de la mejor parrilla argentina en el Rincón de Siempre. La tradición gaucha que tú conoces en el corazón de Barranco. Carnes, mollejas, chorizos, proboletas, vinos y los más ricos postres. Visitanos en Avenida Nicolás de Pierola, 215 Barranco. Hacé tu reserva llamando al 488-7794 o escribinos un correo a reservas arroba elrincondesiempre.p El Rincón de Siempre. Tradición gaucha en carnes y parrillas. Caroline Store. Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p Y lo recibirás en la comodidad de tu casa. El smartphone, celular o móvil que tú quieres para ti lo encuentras como siempre al mejor precio. Solo en CompuPalace a dos cuadras del óvalo de Miraflores. Ahí encontrarás iPhones 11 y Pro, Google Pixels, los últimos Samsung Galaxy, Huawei P30, Xiaomi Mix, Motorola, LG y muchos más. Visita CompuPalace y consigue hoy el smartphone de tus sueños. Rosa ya hace delivery. Ha logrado crecer. Y ahora Mateo ya puede pedir un préstamo para otra mototaxi. En Caja Suyana sabemos que nuestros clientes crecen gracias a nuestro apoyo y que nosotros crecemos con ellos. Estamos juntos en esta. Somos gente como tú, ayudando a gente como tú. Caja Suyana. Juntos. Lo extraordinario es posible. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.